Mi gente aquí estamos en la terminal de... Terminal Nacional de Panamá Vamos a estar ahorita mismo haciendo un pequeño recorrido por aquí Estamos en la parte de afuera, ya vamos para la casa Bueno, no pudimos grabar mucho allá adentro porque hoy se nos quedó los credenciales Así que bueno, en otra ocasión vendríamos a... Hoy está prácticamente abarrotado lo que es la terminal y lo que es el mall también Bueno, totalmente abarrotada hoy la terminal Bueno, aquí vamos a tomar nuestro bus por aquí Por aquí ya está nuestro carril para tomar nuestro bus Mi gente, nos vemos hasta la próxima, esperemos que les haya gustado este corto video